Soy Miguel Ángel de la Fuente y vengo a hablaros un poco del proyecto que he elaborado como proyecto final del Bootcamp. Mi proyecto se llama Hidrapi, es el nombre gracioso y el nombre largo es Integración de Datos Remotos Aplicada a la Predicción de Incendios Forestales y reto a los que es aquí asistentes a encontrar el pequeño huevo de Pascua que he puesto por ahí, que es una cosa que odio y amo al tiempo. No, no quiere. Como habéis visto, mi compañera Marina ha hecho una presentación de un proyecto en el que hay una utilización bastante maja y muy útil de los datos. Actualmente nuestra sociedad es una sociedad cada día más movida por los datos. Es una sociedad que se enfrenta a graves problemas que pueden ser afrontados por medio de los datos. Uno de estos problemas en el ámbito ambiental es el de los incendios forestales. El problema de los incendios forestales es un problema muy grave porque no solo es el incendio forestal que hace que los bosques desaparezcan y causa un daño económico o un daño ambiental. Es un daño que revierte otra vez en el ecosistema produciendo grandes sequías que sufrimos en nuestro país y también que está de actualidad son grandes inundaciones porque al no haber una cubierta vegetal que retenga el terreno y la lluvia, la lluvia lo que hace es causar destrucción o la falta de lluvia también. Vale, bueno, entonces he puesto una pequeña tabla para que veáis en datos, no en un gráfico que hubiera sido suyo, pero la tabla también está bien, cómo este problema es un problema que cada día es más acuciante, porque si veis el porcentaje de los grandes incendios, que son aquellos que tienen más de 500 hectáreas, va aumentando, cada año que se va produciendo, cada año que va pasando, va aumentando el porcentaje de grandes incendios. Los grandes incendios, para que os hagáis una idea, es como el famoso incendio de Guadalajara del año 2005 en el que se calcinaron más de 12.000 hectáreas y murieron 11 personas, a men de todos los daños, los increíbles daños económicos que se produjeron y ambientales. Bueno, este proyecto tenía dos objetivos, por así decirlo. Uno era ver cómo era capaz de integrar datos, tomar una fuente de datos, esta idea de internet, y la otra, cómo utilizar el esquema de Open Data, cómo ver si este esquema era aplicable para afrontar un problema como el de los incendios forestales, o crear una herramienta que ayudara a gestionar este tipo de problemas. Entonces, el Open Data es un paradigma que se basa en la interoperabilidad, su carácter universal, que sea reusable y que tenga disponibilidad, que los datos están disponibles. Entonces, para explorar todos estos aspectos del Open Data, mi proyecto ha consistido en una primera fase, crear una serie de herramientas. ¿Qué hacen estas herramientas? Estas herramientas van a repositorios públicos de datos para obtener datos que me van a servir para crear un modelo que me ayude a predecir la gravedad de un incendio. La gravedad de un incendio yo la voy a medir en función de la superficie calcinada o la superficie quemada. Bueno, entonces, para explorar el paradigma de Open Data, me he basado en una serie de repositorios de datos abiertos y accesibles por todos. En un primer lugar, he recurrido a una plataforma ciudadana que se llama Cibio, que después de pelearse mucho con el Ministerio del Medio Ambiente, consiguió un repositorio de incendios desde el año 2000 hasta el año 2010. Son unos 80.000 incendios. Este dataset, el problema que tenía, que no tiene datos relevantes. Quiero decir que no tiene datos relevantes porque incluye datos que no se pueden utilizar para modelizar la superficie quemada en un incendio forestal, ya que no incluye datos meteorológicos. Por eso recurría a la Agencia Estatal de Meteorología, que ofrece una cantidad de datos históricos que podía incorporar, porque tenía la localización de los incendios. Y con la localización de los incendios le podía preguntar a la EMET, oye, EMET, dime en esta localización, en esta fecha determinada, qué precipitación, qué velocidad de viento, una serie de parámetros que influyen en los incendios forestales. No es nada amigable la EMET, ya os lo digo. Me ha dado mucha guerra. Y luego he recurrido a información satelital a través de los satélites MODIS, que son satélites norteamericanos de la NASA, que lo que hacen es observar la Tierra y la atmósfera. Luego también hay de la ESA. Y a la Infraestructura de Datos Espaciales de España, que es un repositorio de datos abiertos que se apoyan en las directivas Inspire, que son unas directivas europeas que instan a la reutilización de datos geospaciales para producir aplicaciones que den valor a la sociedad. Y una vez que conseguí crear esas herramientas, la siguiente fase fue hacer crecer, hacer enriquecer el dataset. Entonces, este dataset lo he enriquecido añadiendo datos de altitud, temperatura máxima, temperatura mínima en el día, racha, velocidad media, varios factores, varios parámetros como el NDVI y el ETO, que son parámetros obtenidos en imágenes satélite, y la pendiente. En principio estos, según la literatura y los estudios, son datos más que suficientes para que un modelo pudiera predecir más o menos la gravedad que puede tener un incendio forestal. La fase de modelado ha sido también un poco ardua, porque hasta que he encontrado, realmente no funcionaban bien estos parámetros, con una serie de problemas a la hora de seleccionar los datos, sobre todo los meteorológicos. Y después de probar varios modelos y de hacer una búsqueda exhaustiva, el que mejor funciona es el Random Forest Regressor, que es un modelo que va haciendo muchas composiciones con los parámetros hasta que llega a una media en la que funciona más o menos bien basándose en unos estimadores de errores. Y bueno, este proyecto ha terminado también creando una pequeña aplicación a modo de widget que se puede integrar en otras herramientas, por ejemplo en la herramienta ArcGIS. Bueno, es una aplicación, como veis, muy sencilla. Simplemente toma la latitud-longitud, en este caso ya he puesto una por defecto, para el ejemplo. Esta latitud-longitud se la pasa a las herramientas que he creado para hacer extracción de datos en los repositorios, tanto para la EMET como para MODIS, como para la infraestructura de datos espaciales española. Y ahora simplemente cambiando, bueno, voy a cambiar la longitud. Parece que no está haciendo nada, pero sí está por ahí, está pensando. Y lo que hace, para que veáis la posible utilidad que puede tener, es una integración, en este caso, con Google Maps. Se va a Google Maps, hace zoom en la latitud-longitud, y esto para un gestor, por ejemplo, le podría ayudar de la siguiente manera. Poniendo la imagen satélite por debajo, por ejemplo, vemos que es una zona por la que pasa una carretera, que hay viviendas o algo parece de viviendas, y que hay una gran masa boscosa. ¿Qué puede pasar? Pues que se declara una incendia en esta masa boscosa, y que tengamos que evacuar a la gente que vive en esas viviendas. Bueno, sería una primera aproximación. Y el widget, lo que te devuelve es una estimación de la superficie quemada. En este caso son 16 hectáreas. Sería un incendio que se considera conato o pequeño incendio. No tendría más gravedad. En la época en la que estamos del año es normal. Probablemente si lo pusiéramos en verano, ese valor aumentaría bastante. Y como posibles mejoras, es incorporar un pequeño gráfico sobre la imagen, que marque la superficie total que se va a quemar, para hacerte una idea más exacta, y hacer que esto se pueda incorporar en herramientas, en otra herramienta GIS como puede ser QGIS. Es una de las mejoras que tengo pensadas. A men de mejorar la selección de información meteorológica, que es por lo que he descubierto que no funciona muy bien el modelo, porque no llega a ajustar muy bien, sobre todo, los incendios medianos. Los incendios grandes y los incendios pequeños, sí lo suele predecir bien. Y bueno, esto es el proyecto. Gracias. Gracias.